Hola, buenas tardes. Más de 15 horas después de ocurrido el incendio que acabó con seis casas y dejó más de 10 personas lesionadas. Este es el panorama de hoy. Desolación y pérdida total de lo que eran seis casas en este sector de La Silla, en Santo Domingo Sabio II. A propósito, los habitantes que sufrieron esta conflagración relataron ante los micrófonos y las cámaras de noticias de Medellín el cómo vivieron lo que llaman para ellos la peor noche de sus vidas. Lamentablemente, hermano, ahí en la casa de la abuela mía, habían dos niñas ahí con un bombillo y al parecer el cable se recalentó y hizo un corto y como la casa, el techo era de plástico, entonces se quemó muy rápido. Estábamos ya durmiendo cuando, un momento u otro, una niña que estaba ahí con una señora de 83 años, que es familiar de la esposa mía, se gritaron que se había prendido la casa y todo el mundo salimos y no alcanzamos a sacar nada, nada de la casa. Tres máquinas de bomberos contra incendios, una máquina de rescate y 22 bomberos trabajaron en el control de ese incendio. Hoy el Dagred hace una visita para dar cuenta de cuánto fue lo que se perdió aquí y hablar también, hacer un censo con los damnificados de esa conflagración. Ellos, a propósito, han denunciado ante las cámaras de Noticias Telemedellín que fueron víctimas de saqueos de las pocas pertenencias que lograron rescatar. Según la comunidad, comentan que hubieron saqueos, pues en el caso mío no sé, porque yo, como pueden ver, todo quedó totalmente quemado, entonces uno no sabe qué. Ya lo que se viene el día de hoy es acompañamiento posterior a la situación de emergencia, hacer un censo detallado de necesidades puntuales para garantizar que las necesidades básicas estén atendidas. Entre los 10 lesionados se encuentra una adulta mayor de 84 años, quien fue la que más sufrió heridas en esta conflagración. A propósito, sus vecinos han dicho que ya se recupera satisfactoriamente de sus heridas en el Hospital San Vicente Fundación. De momento, esa es toda la información. Continúen ustedes con más noticias en estudio y recuerden que lo que pasa en Medellín y el Valle de la Urrá se ve primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.